Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con su permiso, señor Presidente. Adelante, Diputada. Compañeras y compañeros, el presente dictamen que hoy sometemos para su consideración tiene su origen en la participación ciudadana. La convocatoria Jóvenes por México, implementada por la Comisión de Juventud del año pasado, incentivó la participación de los jóvenes a nivel nacional. Aprovecho para agradecerle a nuestro Presidente de la Comisión este espacio que se le abre a los jóvenes dentro del Congreso. La Comisión de Juventud, desde un principio que nos instalamos, hablamos de apostarle a la participación de los jóvenes y a la sociedad civil. Aquí, esta es la muestra del que el compromiso está cumplido. Esta es una de varias propuestas hechas por los jóvenes mexicanos. El Grupo Parlamentario del PRI le apuesta a la participación juvenil y con ello reafirmamos nuestro compromiso por este sector. Escuchar a los ciudadanos siempre, siempre ha sido nuestra prioridad. La sociedad mexicana está conformada por diversos sectores. Los jóvenes son parte fundamental de ella. Como legisladores, tenemos la obligación de brindar piso parejo para el desarrollo igualitario de todos los mexicanos. Las juventudes de México son prioridad de la Comisión de Juventud y de cada uno de los grupos parlamentarios representada en ella. El presente dictamen se enfoca en específico a la juventud rural, uno de los sectores sociodemográficos que viven la incertidumbre generada por las pocas oportunidades de desarrollo debido a factores como la migración, la sobrecarga de trabajo no valorado, pocas oportunidades de trabajo dentro de su territorio, el limitado acceso a la educación y la maternidad temprana. Por lo anterior, el presente dictamen faculta al Instituto Mexicano de la Juventud para proponer a las dependencias y entidades competentes el impulso de proyectos productivos agrícolas de las zonas rurales dirigido en específico a los jóvenes de este sector. Con la implementación de esta reforma, el INJUVE será un medio de fortalecimiento a estos programas y una forma de ampliar el apoyo y ayuda mediante el impulso de proyectos que otorguen las herramientas necesarias a los jóvenes del medio rural. Es preciso mencionar que actualmente se implementan diversos programas en específico a este sector juvenil, tales como Joven Emprendedor Rural, Jóvenes Emprendedores Agrarios y Apoyo a Emprendedores. No podemos dejar de lado el proyecto y el programa que lanzó hace unos meses el presidente de la República, el presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto. Este programa es el programa Crédito Joven. Programa que dará la certeza y las oportunidades para aquellos jóvenes que inician sus negocios o que ya tienen un tiempo con ellos. Aquí, con este programa, se fortalece la economía de los jóvenes del país. Es preciso mencionar que actualmente se implementan diversos programas que apoyan a nuestros jóvenes. Sin embargo, la Comisión de Juventud, a través de esta convocatoria, hace la siguiente reforma, en donde apoyamos el apoyo en los programas sociales a los jóvenes rurales. Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que la juventud es una etapa fundamental donde debemos motivar e incentivar la participación juvenil, de tal forma que, mediante el impulso de proyectos agrícolas sustentables, se estará brindando a los jóvenes del medio rural mayores posibilidades de adquirir las destrezas y las capacidades que permitan su integración a la vida social y productiva. Por ello, y porque estamos a favor de México y sus jóvenes, el Grupo Parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. La Comisión de Diputados, 62ª Legislatura.